Música Aunque tenemos un vídeo hablando por encima de la Blackpill, Redpill, Bluepill y demás habéis sido muy insistentes haciendo que hagamos un vídeo en detalle y que opinamos de la Blackpill al final hemos decidido hacerlo ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, ¿qué es la Blackpill? La Blackpill básicamente es aquella en la que dice que la apariencia, la genética, tus dotes, estéticos, como hombres son todos es decir, es un limitante absoluto, si eres poco atractivo, si tienes una genética mala, el estar con mujeres es una filosofía que básicamente basa el 99% de todo en la apariencia Si vosotros leís este tipo de foros, porque nosotros hemos bebido, hemos estado dentro, hemos hablado con gente que es muy Blackpillada que solo deben de eso, ves que los indios no tienen opción ninguna los bajitos tampoco, los calvos tampoco, la gente que tiene mala mandíbula tampoco es como que ¡guau, guau, guau! Lo único que promueven es, opérate, cambia, porque si no, lo único que puedes hacer es cortarte el cuello es más, hay un meme que hay en la comunidad Blackpill que es Rope Hay una Rope, que se quieren colgar porque su vida es una mierda Nosotros te recomendamos lo que dijimos en ese vídeo, señoras y señores La Blackpill es una actitud derrotista, es una actitud victimista, es una actitud exageradísima ¿De acuerdo? En la que, sin duda alguna, tienen parte de razón, pero eso, parte La estética es fundamental, no cabe duda, no cabe duda La estética es de las cosas más importantes, pero no sin ella te vas a morir o no vas a poder ligar ¿De acuerdo? Es decir, la estética es la base, pero hay mucho más Una persona bajita ya no está cancelada, una persona calva no está cancelada ¿Entendéis? Es decir, se pueden conseguir muchas cosas La Blackpill sesga mucho la realidad, limita mucho al hombre No, si tienes X características, tu genética es de X forma, es que ni lo intentes Córtate el cuello porque es lo mejor que puedes hacer Sí, además he visto que normalmente cuando la gente pregunta en foros o tal Las respuestas que recibe son como demasiado cortantes Es decir, te dicen, mido 1.60, soy de, por ejemplo, de Bangladesh, yo que sé Y te dicen, no vas a poder hacer nada en tu vida Y dices, vamos a ver, es que no funciona así O sea, claro que va a poder hacer mucho, tendrá que mejorar cosas Tendrá, por ejemplo, que ponerse fuerte, cambiar su apariencia Que tenga una apariencia decente, seria, atractiva, básicamente Cambiar su game, etcétera, etcétera Pero, coño, claro que puede hacer muchas cosas Sí, evidentemente, es decir, está claro que la apariencia es un factor limitante Es decir, siendo terriblemente feo, no vas a acceder a lo mismo tipo de mujeres Ni nada que un hombre tope Y por eso también hay que ser ciertamente realista Y la Blackpill, pues, podría vender esto, ¿no? Hay que ser realista No puede ser que tú seas, de forma consciente, unos 6 en apariencia Tengas una mierda de recursos económicos, un nepe de mierda y todo sea lamentable Y exijas a Scarlett Johansson o Mujeres Top Tienes que regular, o sea, tienes que tener un... No puedes ser como las mujeres Las mujeres son un 3 y exigen un 10 Tú no seas igual O sea, entiende tus factores limitantes Entiende dónde estás Y a partir de ahí decide a qué coño aspiras Es que si no, básicamente la infelicidad de los Blackpill Y de los... y general de la sociedad Están en expectativas surrealistas Es decir, hostia, tío, soy asqueroso Y es la verdad, soy asqueroso ¿Puedo tener mujeres? Sí, pero nunca van a ser las mujeres más top del mundo, probablemente Entonces, la Blackpill nosotros le recomendamos que te informes Porque es algo que te mejora mucho la estética Que te ayuda a mejorar la estética Que tiene consejos muy interesantes Porque están muy obsesionados con eso Te recomiendan los mejores cirujanos Mejores procedimientos Hablan mucho del MeeWin, del CheeWin Procedimientos para el pelo Vitaminas, cómo maximizar tu testosterona O sea, te hablan mucho de eso De cómo optimizar tu apariencia Entonces, bebe de esa información Pero no te limites Nosotros... yo he bebido muchísimo del Blackpill Soy un... estoy Blackpilladísimo Pero la cuestión es que yo No soy Blackpiller No soy Redpiller exclusivo Yo lo que hago es beber de absolutamente todas las filosofías Para nutrirme y para mejorarme como hombre Masculinidad Al final es eso O sea, mucha gente como no sabe Dónde adentrarse o cómo calificarse Y quiere meterse dentro de un grupo Porque sentirse dentro de un grupo Te sientes bien Yo soy MGTOW Yo soy Redpill Yo soy Blackpill No, yo soy un hombre ¿Entiendes? Y lo que hago es Bebo de aquí, bebo de aquí, bebo de aquí Para optimizarme, para mejorarme Y eso es lo que recomendamos en Mail Empire Ni llorones, ni victimistas No, es que soy de Bangladesh Es que soy feo, soy enano, soy calvo Me da igual Se puede mejorar mil cosas Y más en el siglo XXI Gente calva Gente con... Con X problemas A ti, Nero, y opérate O sea, me están diciendo que ya es tan difícil No, pues ya tienes eso Mejora tu rey Es decir, muy bien Estás muy capado físicamente Vale, vamos a poner que el físico es un 3 Y no puedes mejorarlo de ninguna forma por lo que sea Te queda status Te queda juego Te queda dinero ¿Qué pasa? Joder, si suspendes uno Intentas ir en las otras tres Excelente Que están en tu puto alcance Lo que pasa es que la Blackpill dice No, no, es que ni lo intentes Ya está, adiós, cancelado Y es que de hecho para mí la Blackpill Lo que tiene que hacerte es eso Y es la parte buena que tiene Que te puede poner en tu realidad Porque hay muchísima gente que está autoengañada Que dice No, es que yo mido unos 60 Soy horrible Me han sacado de Mordor Pero era una creación perfecta Y yo estoy aspirando a ligar con Scarlett Johansson Vamos a ver, compañero Ahí es donde viene la Blackpill Y te dice en la cara Pum No No puedes aspirar a eso Pero lo que tampoco se puede hacer Es lo que hace la gente que está dentro de esto Que dice Es que ya no vas a hacer nada en la vida Lo que ha dicho Rodrigo Vamos a ver La apariencia es un punto Uno Si tienes un 0 en apariencia Pues que el resto sea un 10 Y entonces la media no será un 0 Será un 7 Y ser un 0 en apariencia es prácticamente imposible La norma es estar en la media Exacto Pues tened en cuenta eso, chicos Que la apariencia es un limitante No lo vamos a negar nosotros Porque somos de los mayores partidarios Ya ves Y los mayores que hemos defendido Que la apariencia es súper importante Pero no por eso hay que tirar la toalla Y decir a tomar por el culo, tío O sea, en primer lugar Que la apariencia se puede optimizar infinito Me dice una persona Que he que soy muy bien Pues mejora el pelo La barba Esto, lo otro Opérate ¿Cómo se dice? Ponte tatuajes Ponte moreno Es decir, hay muchísimas formas De optimizar tu apariencia Eso es lo que te enseña la Blackpil Eso es lo que tienes que ver de la Blackpil Lo que no tienes que beber es Si lees los foros Es que es increíble La cantidad de personas que ves llorando Que ves súper frustradas Amargadas Porque piensan que eso sea Que ya está Que están acabados Gente que de verdad Habla del suicidio Y habla de acabar con su vida De forma realista O sea, literal Y lo hablan a la ligera Como que su vida es esto y lo otro O sea, literalmente es acojonante Y tú hablas con ellos Y el problema es esto No se dan cuenta de que hay vida más allá Y exageran incluso demasiado Los feos que son Porque además en la comunidad Blackpil Como no tengas X tipo de ojos De cejas De frente De barba De mandíbula Eres inútil O sea, no, no Y este es el problema Porque si leéis de este tipo de cosas Hay diferentes escalas de atractivo Unas cosas Ellos establecen una escala distinta Si queréis Os informáis Entonces si no Te van contando Hollow eyes Es decir Ojos de cazador Mandíbula cuadrada Frente esto Pelo perfecto Ojos de X forma Si no tienes eso O te sales de su escala de belleza Estás fuera Entonces Hay gente que está muy engañada De lo que es realmente atractivo De lo que no Que está claro que la altura Es un factor impresionante Imprescindible Que está claro que el físico Es algo que también hay que tener en cuenta La cara es mucho más subjetivo En ese sentido No porque tengas una cara hipermasculina Es más Hay muchas mujeres que sienten En algunos casos Rechazo a las caras hipermasculinas Porque las ven muy agresivas Muy dominantes Y no les gusta eso Por eso han surgido Tanta tendencia Hacia los Estos chicos coreanos ¿Cómo se llaman? Los K-pop Sí Los K-pop Sí Porque tienen la cara redondita Y tal Es decir En la cara es mucho más subjetivo No Si no sigues sus parámetros Estás jodido Es una actitud muy derrotista Y nosotros en Mille Empire Nunca vamos a recomendar Que os victimicéis Que lloréis Que sí Que estás jodido Porque tienes mala genética Muy bien Mejor haces lo demás Entonces ¿Tenéis que beber de la Blackpill? La respuesta es sí Es decir Tenéis que informaros Tenéis que aterrizaros Sobre todo a vuestra realidad Miraos al espejo Y sed realistas Es decir Si tú tienes Un ojo virojo Tío Pues tío No vas a ser tan atractivo Como alguien que lo tenga bien Es así de simple Y aunque os digan Que hay gente que dice Que ser caro Es lo mismo que tener el pelo Jamás lo va a ser No lo es Claro Y si eres bajito Pues tampoco vas a ser tan atractivo Como una persona Exactamente igual que tú Pero que midiera 20 centímetros más Es así No pasa nada Pero por ejemplo ¿Quieres mejorar tu atractivo? Tenemos un artículo de Mille Empire Reduce tu porcentaje de grasa Mejora tu barba Huele esa mierda Que pretendes Claro Puedes ir al gimnasio Si estás flaco o gordo Es decir Joder Hay muchísimas formas de optimización Una de las formas De crecer estéticamente De forma clarísima Es la mejora del físico Tío El comprarte camisetas Que te queden bien Es decir No Ahora que se ha puesto de moda Llevar todo súper ancho Que está bien Pero joder Una camiseta fit Que te ajuste O sea No me compares Que marque un poco tus Es decir Hay muchas formas de optimizarse En conclusión La Blackpill es fundamental Para informarse Igual que el Midtown Igual que la Redpill Pero no os encasquéis En una puta mierda Sino mejorad como hombres De forma conjunta Convertidos en hombres 360 La Blackpill Es una parte Del hombre 360 Que es la apariencia Joder La Redpill es otra Que es el game Coño Pero entonces ¿Qué queremos? Hay que juntarlo todo Y convertirlos en ese hombre Prácticamente perfecto